¿Qué son las modificaciones que introducimos desde el Consejo Deliberante? Es por ello que para todas las personas, sea de distritos, de ciudades que van a ser distinguidas, tienen que venir por lo menos con la firma de 30 vecinos y avalado por una institución o más instituciones. Nosotros creemos que esto sea una fiesta, que sea una fiesta para celebrar en vida a las personas que han hecho un trabajo importante dentro de San Rafael y dentro de cada distrito. Por eso es que también le exigimos que si son personas que han nacido en San Rafael, que los últimos 5 años estén viviendo en San Rafael. Y si no han nacido en San Rafael, que los últimos 10 años estén viviendo en San Rafael. Esto para saber que es una persona, y lo que estamos distinguiendo es esto, es un ciudadano ilustre de San Rafael, de este lugar. Pero bueno, eso es lo que significa que cuando tanto los distintos ciudades van a elegir a una persona, hay que hacerlo a conciencia. Y saber por qué lo estamos haciendo, y es por eso que también se tiene que acompañar un currículum completo de esta persona, y por qué se pretende distinguirlo. Nosotros queremos ser solamente intermediarios, de entregar esta distinción tan importante. Pero queremos que sean los vecinos los que armen, digan, y por qué. Es muy importante para un vecino que sus mismos vecinos los distingan. Y nosotros solamente es el instrumento que entregamos esta distinción. Vamos a decidir los 12 concejales en su conjunto, por medio de una votación. Esa votación la vamos a hacer entre los 12 concejales. Así que va a ser bien transparente, decidido por todos nosotros. Y tienen que estar presentes los 12 concejales para saber quiénes van a ser las personas.